Saludos a todos los amigos de San Marcos desde aquí de San Diego a todos ustedes con mucho gareño de parte de los auténticos de Sonora y esto es tremendo saludos también de Dunder Carmen, Gubernada, Pabinillo y toda la rosa de Navajua, Sonora y Viste Pagando, bajo la vida o más recorriendo el mundo Si quieres que se lo diga yo soy un alma sin gareño a mí no me importa nada pa' mí la vida es un sueño yo soy cuando yo quiero tu viento soy muy sincero y soy como las gaviosas que vuelan de puerto en puerto a mí no me importa nada pa' mí la vida es un sueño si te quieran que yo me vuelan no voy a llevarme nada hay que darle gusto y gusto la vida pronto se acaba lo que pasó en este mundo tomar los recuerdos que no ya vuelto voy a llevarme no manches un puño de tierra no 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 Ya vuelto, voy a llevar Tomar su curva de tierra